Es una chica que ahora tiene un destino dictado por su cultura y por errores que han cometido otras personas. Solamente que hay un detallito. Nada de lo que se espera que ella llegue a hacer con su vida está cercano a lo que verdaderamente le dicta su corazón. Pregunta. ¿Será ella valiente para contraactuar contra todas estas personas, contra todas estas situaciones, contra su cultura, contra su pueblo? ¿O efectivamente seguirá a como se supone que deba seguir el rumbo de su vida? Bueno, esta serie consta de tan solo 8 episodios y verdaderamente yo la he disfrutado de principio a fin. No tengo muchas quejas, de hecho prácticamente no voy a tener quejas, la disfruté bastante. Está claro que por el ritmo y por ciertos puntos que toca no va a ser del agrado, al menos no al 100% de todos los espectadores. Pero considero que está bastante bien hecha. Los actores, a mi parecer, hicieron muy bien su papel. Ok, la historia toca temas delicados y se enfoca más en una cultura. Pero, además de, pues vemos el crecimiento de la chica, cómo intenta crecer tanto tomando en cuenta las decisiones de su familia, de su cultura, lo que le dicen sus amigos, todo eso que, pues, ok, está ambientado en la cultura de la chica. Pero, pues, también nosotros, los que no somos de esa cultura, los que nos pertenecemos a ese, también llegamos a resentir. Inclusive, al final de la historia yo terminé sintiéndome muy emotiva por diferentes situaciones que se llevan a cabo. Pero, bueno, ¿de qué va la historia? Bien, resulta sucede y acontece que hay una pequeña familia donde tenemos mamá, papá, hermano y dos hermanas, pues, con la esposa también. Nada más que la hermana mayor no vive con ellos. Y, este, nomás comenzando la historia, vemos que entre padres están hablando de que, bueno, ya llegó el día, alistemos maletas, vamos a tocar la puerta a ver si nos atienden. La esposa dice, es que no es si nos atienden, ya está establecido de que sí nos van a recibir. Y es que, ¿qué sucede? Bueno, esta familia es gitano romaní. Y, este, para quienes no están obsesionados con los documentales de romaníes y de gitanos que dan en estos canales de televisión satelital, este, ellos, lo más importante es la familia y mantener su cultura, mantener sus raíces. Pero, pues, como son tan arraigados, ah, cuando algo, un eslabón, se daña, se oxida tantito, lo, lo, lo hacen un poquito de lado. O al menos acá, esto es, esta es la manera en que no la retratan, ya que, pues, el padre de familia comete un grave error y, este, su familia, los cuales siempre tienden a vivir bastante unidos, lo, lo, lo alejan. Ya que, ¿qué fue lo que sucedió? Este padre es adicto a, pues, a las apuestas. Él, pues, sí estaba con esa familia, con su, con su núcleo, pero, eh, se mete en muchas deudas y, este, la familia lo termina expulsando. Y, además, él se casa con una chica que, pues, no va acorde a lo que se esperaba que él llegara a ser. Ok, a él lo expulsan, lo envían un tiempo al exilio y, ahora, este, también, para terminarla de hacer, su hija mayor se fue con un chico que tampoco es de su cultura y, eh, el padre, este, de familia ahora está replicando lo que su propio padre hizo, ya que, pues, como su hija se va con un, un tipo que no pertenece a esta cultura, que no está, no tiene intención de involucrarse y, pues, su hija se escapa, él también la envía al exilio. No porque, de verdad, sea, ese sea el sentimiento que él tenga en su interior. De hecho, la madre siempre está como un poco triste porque ella quiere visitar a su hija, quiere estar con ella, compartir, pero, él le dice, es que no podemos compartir con alguien que no esté respetando nuestras propias leyes. Ok, entonces, inclusive vemos muchas escenas donde esa hija mayor está viviendo con su familia, con su nueva familia y se siente muy triste porque, pues, ella quiere charlar con su hermana, con su hermano, con su mamá y todos, pero, pues, no pueden ni verse la cara. Ok, entonces, como que ya esta familia, la de los protagonistas, está bastante desastrosa. Así que, hay una situación. Se supone que cuando la hija, la única que les queda, porque el otro es un niño, cuando esta niña tenga cierta edad, ellos, este, van a volver a la casa familiar, donde, pues, están los abuelos de esta chica, van a ir y van a conseguir, pues, ser el mejor postor. Alguien con quien esta chica se vaya a casar y así, pues, va a ser que, pues, termine pagando las deudas que tiene su padre, ya que el dinero que perdió era tomado de uno de los miembros de esa familia, de la familia principal. Ok, no es una idea que a ellos les, a los padres les súper encante, ¿verdad? Los padres de la protagonista de Guita, pero no hay de otra. O, basándose en la cultura de ellos, eso es lo que deciden, que no hay de otra. Vamos a volver a la familia, vamos a ver si nos aceptan y, en efecto, ok. Ok, hacen sus maletas y se van a esta casa, tocan la puerta y los dejan pasar. ¿Qué sucede? Que la protagonista, Guita, la hija menor de ellos, sabe que van a ir y sabe un poco, pero no que le van a buscar un tipo que ella ni siquiera termine por conocer y se lo van a proponer y ya, ella se tiene que casar y salvar la familia. Ella no sabe nada de esto y tampoco, pues, que es a causa de todo el desmadre que ha hecho el padre. Ok, cuando ella llega, ella tiene muchos sueños, a ella le encanta cantar, de hecho, ella quiere ser rapera y quiere estudiar. Ella quiere ser, pues, esa mujer empoderada. ¿Qué sucede? Que cuando ella comienza a ir al instituto, allí a duras penas la dejan entrar. ¿Qué sucede? Que la película, la serie, perdón, está ambientada en Polonia. Y acá, al menos para el tiempo en que se retrata la historia, hay cierta discriminación de no todos los polacos, en efecto, pero sí hay un alto nivel de discriminación hacia los gitanos romanís. Entonces, cuando ella llega, inclusive la persona que la recibe, le dice como que, ¿y tú para qué vienes a estudiar? ¿Tú no eres gitana? ¿Tú no eres romaní? Ella es romaní, y ella es como que, pues, quiero estudiar, merezco estudiar. Y, pues, sí la matriculan en el instituto, pero ella recibe, este... Como a ella le vale madre un poco la vida, no se lo toma tan a pecho, pero, pues, sí recibe muchas críticas como de, ¿qué carajo estás aquí? Y, eh, romaní, aquí solo es para nosotros los polacos, y bla, bla, bla. Pero, pues, ellos no tienen de otra que, pues, hacerse de la vista gorda. Entonces, la chica se hace la de que, ok, no, yo no, yo soy de palo y me da igual. Ella intenta involucrarse en la familia, pero ella como que presiente que algo va a suceder. Cuando ella se entera, ya que ya le tienen un pretendiente, que el pretendiente de buenas a primeras... Es un muchacho igual, pues, ya saben, o al menos les comento que tienden a casarse muy jóvenes los gitanos. Entonces, es un muchacho, y, pues, él viene actuando a la manera en que él se le educó. Pues, acá, las leyes, por si no saben, las leyes son verbales, no están escritas como tal, pero, básicamente, son leyes que solo van a cumplir las mujeres. Porque, al menos también acá, como lo retratan, el hombre puede hacer lo que se le dengan gana. Que la mujer tiene que vestir de una cierta manera, que tiene que ser prácticamente estar a la merced de su esposo, que no es necesario que vaya a estudiar, que solo se debe dedicar a su familia, y bla, bla, bla. Entonces, cuando ella tiene la primer cita con este chico, él le dice que vaya a traerle algo, o que le sirva el jugo, y ella es como que, el jugo está ahí, ¿por qué no lo haces? Entonces, ¿qué sucede? Que sin darnos cuenta, porque, de hecho, nosotros nos vamos a enterar un poco adelante, el chico se comienza a enamorar verdaderamente de la protagonista, porque él dice, esta no es como todas, no es como todas, y yo, ok, e inclusive el chico comienza como a tener un cambio en su personalidad, y dice, pues tal vez tiene razón, está un poco mal la manera en que a mí me enseñaron que es la correcta en la que debo actuar. Pero, bueno, acá sigue la situación, que a mí no me encantó del todo, porque, yo decía, estamos contando una historia más de cultura, y ahora me meten como un poquito Romeo y Julieta, y no me la hagan, no me la redondeen a cliché, mas sin embargo, ok, ok, pues la paso, porque, por lo general, tiende a haber un romance. ¿Qué sucede? La chica está enfadada por su padre, pues, porque ahora sabe que prácticamente ella tiene que ir a salvar lo que él arruinó, que fue, pues, el quedarse debiéndole dinero al núcleo familiar, y si no lo hace, pues, van a haber consecuencias muy fuertes. Inclusive, el padre, ahora que está aquí, en una posición mejor, viviendo en la gran casota, en la gran mansión de su familia, pues, comienza nuevamente a buscar ir al casino, entonces, pues, la protagonista está furiosa, feroz. La madre, pues, no abre la boca, pero, si no, es una situación que le súper encante. De hecho, en un punto, la protagonista se escapa unos días para ir a ver a su hermana, y le dice que, pues, está muy enfadada por lo que está sucediendo, pero, pues, termina yendo por la protagonista, que ahí es donde les digo que es una escena donde llegan los padres por Gita, y prácticamente le dan la espalda a la hermana mayor, pues, porque ella está en el exilio. Sí, fue un momento un poco cruel, pues, porque la chica quería, de hecho, ya les dice, ¿por qué no sé qué hagas a desayunar o algo? Y son como que, habla con mi mano. Pero, obviamente, teniendo sentimientos de, eres nuestra hija, pero lo sentimos. Bueno, Gita, pues, regresa a la mansión. Bueno, yo digo mansión, no sé, yo la consideré mansión. Y hay otra personita que aparece que trabajaba para Sergio, uno de los miembros. Y Ejam, Gita, termina desarrollando sentimientos por este chico, y aparentemente él para con ella. Pero era un poco absurdo porque yo decía, Gita me la han vendido todos estos episodios como una chica valiente, que ella es muy ruda, se enfrenta muy bien de una manera muy madura ante cada una de las situaciones que le ponen. Y cae redondita con este tipo, y cada vez que, como que hay un encuentro, se ve que hay un algo, que hay una bandera roja, y el chico se aleja. Inclusive, en un momento, como que van a hacer sensualidad, y él le dice, no puedo. Al final acaban haciendo sensualidad, pero habían como muchas banderitas de, intentemos, pero, mmm, es que la verdad ya me recordé de, que tengo que ir a alimentar el perro, que tengo que ir a alimentar el gato, la vaca, el chancho, y él ponía un límite. Y yo, pues bueno, tampoco es que, sí se llevaban bien, porque inclusive en la mansión esta había como esto para grabar música, grabar canciones, y Gita descubre que eso está en la mansión, y comienza como a probar y a juguetear junto con este chico. Que este chico va a ser uno de los problemáticos de la historia, ya que él tiene un perro súper entrenado, pues lo lleva a estas peleas de perros, peleas callejeras, y, este, hay una desgracia. El perro de él, pues ya su abuelo le ha dicho, creo que era el abuelo, que tenga cuidado porque ese perro le puede traer problemas. A lo que pues como todo joven decide valerle madre, lo que le digan los mayores, y un día él iba con su perro y a lo que éste muerde a una señora. ¿Qué sucede? Pues la señora no es como que se desangró y le tuvieron que cortar la pierna y tal. El gran problema es que esa señora era, bueno, es polaca. Obviamente aquí comienza la situación incómoda, ya que pues él es gitano y él está en Polonia y va a haber problemas. Entonces, al principio no hay tanta situación, pero sí al chico se lo llevan un rato a prisión, y el perro queda ahí como en que qué le hacemos. El esposo de la señora hace un desmadre, y para feria la señora estaba embarazada. Entonces, sale por todas las noticias de que un perro de un gitano atacó a una señora polaca y estaba embarazada. Obviamente, pues sí tienen razón porque pues atacó a una señora embarazada, y gracias a Dios no le pasó nada, algún problema tan fuerte como para llegar a morir o a perder el niño, pero pues la atacó a fin de cuentas. Bueno, ahora el chico tiene que estar en el exilio, pero porque su familia se lo dice, ya que si no va a ser un caos, y como los polacos están muy envenenados con eso, de que pues no pueden ver ni en pintura a un gitano, obviamente se va a armar una revuelta. Acá Guita comienza a ayudarlo, de hecho se lo lleva para un remolque, perdón, que la familia tiene, y allí ellos comienzan como a tener una cierta conexión, y acaban haciendo lo que tú y yo sabemos, lo que no es de Dios, y pues para los gitanos también es muy importante, bueno, debería ser para todos según la Biblia, pero también es muy importante el llegar virgen al matrimonio. ¿Qué sucede? Pues que el padre de la protagonista, el padre de Guita, va y la busca al remolque, pues porque tiene como un GPS en el móvil de ella, y se pone muy furioso, feroz. Le dice que van a ocultar esto, esto nunca sucedió, ella se va a casar con el checo, con el muchacho ese, el muchacho adinerado, y que nadie ha visto nada, nada más obviamente le dice al muchacho este, el que metió las patas con Guita, que Dios lo bendiga, y que no lo quiere ver ni en pintura, porque agradezca que no lo acaba de malmatar, a lo que Guita dice, espera, relájate un poquito, ¿qué va a pasar entre tú y yo? le dice al muchacho, y él le dice, lo siento Guita, pero no puedo, y es que ¿qué sucede? ¿qué sucede? el muchacho tiene esposa, y la tiene preñada, yo le dije, había algo, había algo con él, yo inclusive pensé, en que él se hacía pasar por polaco, o algo así, para pertenecer a, a las, al grupo de los rebeldes, o no sé, algo, me daba una mala espina, pero, sale con esto, y yo, yo sabía que por algo, él no quería estar con ella, va bien chido de que no quería, y que siempre le ponía trabas, pero pues, al final, lo hizo, obviamente, Guita se va furiosa, feroz, y se toma, como 50 mil millones, de pastillas, la llevan al hospital, pero no se va a la chingada, y entonces, ella, es como que, ok, ahora descubre, que este tipo, este, tenía esposa, y, ajá, y la tenía embarazada, ella ya no lo quiere ver, ni en pintura, él la busca, pero ella lo rechaza, y le dice, vete con Dios, ella comienza, a volver, a su vida, a pesar de saber, que está a punto, por casarse, y además, en el instituto, ella sí hace, como una amiga, la cual, a veces, sí aparenta ser amiga, y a veces no, porque esta amiga, pues, es del otro bando, digamos, y tiene un novio, que es polaco, envenenado, este novio, va a meter la cuchara, y va a ser, la gran desgracia, de esta historia, que, como ya me estaban pintando, un poco la historia, Romeo y Julieta, yo decía, ok, más o menos, sé por dónde va, pero, como Guita, ya había intentado, irse al Valhalla, yo decía, es que no, no me pueden repetir, la situación, pues, sí sucede, este, el muchacho, este, bueno, el que la cagan, sí, es el padre de Guita, ya que él termina, por delatar, donde está, este muchacho, el que se acostó con Guita, el de la cereza del pastel, a lo que, el novio, de la supuesta amiga de Guita, le dice, a sus secuaces, que vayan, y le den un gran susto, esas son sus palabras, vaya, denle un gran susto, y chido, que sucede, pues, que se lo echan, lo mandan, con Dios, ahora, como Guita, está en su mundo perfecto, de que ya lo superé, y todo chido, llega la muchacha esta, que aparentemente es amiga, va y la busca, y le dice, es que, Tagar, creo que era que se llamaba, Tagar, y él dice, no, no me hables de él, yo ahorita estoy aquí, viendo unicornios, disfrutando, no, es que Tagar lo golpearon, que no, no me interesa, sí, pero es que también se murió, obviamente Guita, entra un chogui, Dios mío, qué caos, a lo que ella ahora va a ser un acto revolucionario, cabe recalcar también, que la amiga de Guita, este, sufría bastante, maltrato emocional, y de diferentes ramas, a causa de su novio, pues, porque este sí era como muy machista, ella termina por romper con él, que en el final ella hace un acto de valentía, que ya lo vamos a hablar, bueno, ella lo delata, ella lo delata, ella encuentra unas capturas, bueno, los mensajes donde él, le decía a sus secuaces, que pues se chingaran a Tagar, al muchacho este, al, al enamorado de Guita, entonces ella, toma el valor, de dónde, no sé, porque toda la historia era, ella era bastante inutilcita, y nada más estaba como a merced de este muchacho, toma el valor, y comparte todo eso, a lo que pues efectivamente, en algún punto, van a llegar por este chico, y lo va a llevar la policía, o lo van a crucificar, sepa Dios, bueno, por otra parte, Guita, ahora está entre la espada y la pared, ¿por qué? Porque ya se acerca el día de la boda, y eso va a salvar a la familia, no tanto a su familia, sino a su familia en general, a todos los de la mansión, porque los de la mansión, ya se están quedando sin dinero, y este muchachito, su familia, tiene un humilde emprendimiento, con pues el narcotráfico, entonces, sí, obviamente, se secan sus lágrimas, con billetes, de a cien, no sé cuál es el billete, más alto en dólares, pero, la idea es esa, entonces, a ella, ni le agrada la idea de casarse, y tampoco le agrada la idea, de que sea con un tipo, que pues está mezclado, en estos, en estos lares, pero pues como su padre dice, esa es la única manera, en que vamos a salvar, nuestro, a salvarnos de nuestro auxilio, y a salvar a toda nuestra familia, y ella, también quiere, ok, ella dice, es que eso no es lo que quiero, yo lo que quiero es cantar, y ahora se aprovecha, y le dice a sus amigos, bueno, los del instituto, que, ella quiere, este, hay un, como un, como un beat, creo que se le dice, que le había dado tagar a ella, este, tagar es el muchacho, este, el del perro, ella lo toma, y ella le dice, es que yo quiero hacer una canción, hablando de mi cultura, hablando de lo que está sucediendo, y lo que le sucedió a tagar, entonces, ellos le ayudan, uy, mire como quedó los lentes, ellos le ayudan a grabarlo, y ella, este, justo el día, en que ella quiere publicarlo, es el día, en que se supone, debiera ir a su boda, el muchacho, ella, ella, hace otro acto de rebeldía, que es el cortarse el cabello, por completo, que, yo sé, y bueno, al menos tengo entendido, que cortarse el cabello, es cuando, al menos entre gitanos, las leyes que conozco, habladas, porque ya les dije, que no están por escrito, cortarse el cabello, o que le corten el cabello a una mujer, significa que se metió, con una persona, que está en matrimonio, este, pero, a lo que nos muestran, ella nada más lo está haciendo, por un acto de rebeldía, entonces, ahí me quedó como el, lo hizo por, haberse metido con un chico, con esposa, o simplemente, el acto de rebeldía, y ya, bueno, entonces, ella utiliza esto como excusa, porque cuando su, su prometido la llama, y le dice, es que, nos vamos a casar, que onda, ella le muestra, le dice, ay lo siento, es que ahora estoy pelona, y para ti, debe de ser una humillación, casarte con una pelona, y él, no, 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 es que ya yo me enamoré de ti, verdaderamente, porque es que tú eres diferente, voy a conseguirte, una de las mejores pelucas, que existan en todo el mundo, y él comienza a conseguir, y acá, el padre de la protagonista, pues al ver que ya, este, Guita, esta pelona, y que ha hecho tanto desmadre, él tiene que ir, y dar la cara, al padre del checo, al padre del prometido de Guita, y decirle, pues que ya no se puede dar, a lo que, el prometido de Guita, este se interpone, y le dice, no, es que lo que ustedes digan, no importa, porque así como ella es, es como me gusta, entonces, llegan a un acuerdo, en que ok, si Guita procede, pero va a proceder, a cambio de, que el checo, la logre engatusar, la logre enamorar, como quieran decirle, y así va a haber boda, que le van a dar un tiempo, si no sucede, pues esa parte, no la dicen, pero al menos, le van a dar un tiempo, nada más que Guita, este, en este momento, ahora sí, va a estar verdaderamente, entre la espada y la pared, porque ella dice, si yo publico ese video, efectivamente, no va a haber boda, y obviamente, ya tú y yo sabemos que, ella termina publicando el video, yo pensé que no lo iba a publicar, pues porque ella se lo pensó mucho, pero termina haciéndolo, y yo, sí entiendo, pero a la vez, Tagarra fue un hijo de la chingada, él tenía esposa, tenía hija, cuántas, bueno, una mujer embarazada, cuántas oportunidades tuvo, para abrir su boca, y decirlo, no, fue más fácil abrir las piernas de Guita, y causarle todo este caos, Guita estaba en su etapa de, estoy buscando ver qué quiero con mi vida, y siento que, por eso tomó la decisión, de estar con este tipo, así como de ya para allá, yo, no Guita, tú eres valiente, tú eres ruda, pero, a raíz de todo esto, este obviamente, ya es un caos, ya Guita no se va a poder casar, porque pues el padre del checo, ya dice, no, hasta aquí, ya no soporto más esto, porque además, en el video de la canción, Guita sale pelándose las, las señoras estas, que yo no tengo, obviamente ya, pues todos se pusieron furiosos, inclusive la familia, los termina por, volver a enviar, al exilio, de hecho el padre, del padre de Guita, o sea, el abuelo de Guita, le dice al señor, que elige, la infamia, o tu familia, y él le dice, elijo la familia, pero eso significa, el volverse a su pueblito, uy, volverse al pueblito, con la esposa, y con sus hijos, el hijo, y con Guita, pues básicamente, al exilio de vuelta, aceptando de que, pues ya no va a haber boda, y él no va a hacer absolutamente nada, para que eso sea, él toma el auto, se va con su esposa y el hijo, y la esposa le dice, no vas a esperar a Guita, no vamos a ir por ella, y le dice, si ella quiere buscarnos, nos va a buscar, si su corazón no le dicta eso, pues ella sabrá dónde ir, y, nuestra hija mayor, también sabe dónde buscarnos, si quiere estar con nosotros, y yo, se le pica la cara, y hay una cena, donde todos están comiendo muy felices, y para acabar la historia, Guita toma su mochila, y le dice, voy jalada, nada más vemos, donde ella se sube a un, a un tren, un expreso, no recuerdo qué era, un subterráneo, no, no era subterráneo, pues a un tren, a un medio de transporte, y así, acaba la historia, de verdad que, como les dije al comienzo, yo la disfruté bastante, considero que es recomendable, de cinco estrellas, yo le voy a dar cuatro, todas las actuaciones, me parecieron bastante bien, el tema tratar, me hubiese gustado, que lo explicaran, un poquito más, para quienes no saben, o inclusive, para mí, que me he visto muchos documentales, acerca de, pero me hubiera gustado, que explicaran, un poco más, el por qué, se daba, esta disputa, entre los romanís, y los polacos, pues sabemos, que los romanís, están, en tierra polaca, es una de las razones, pero, me hubiera gustado, que explicaran, un poco más, al espectador, el por qué, del todo este caos, este, más sin embargo, la enseñanza, ahí está, pues vimos como, sin razón alguna, pues porque los humanos, no debiéramos de ser así, nos discriminamos, los unos a los otros, y pues, en muchos casos, se prefiere, tomar, acciones violentas, antes del diálogo, pacifista, pero, como dije, también al comienzo, no meramente, se enfocan en, que si la religión, y que si esto, las decisiones, vemos mucho, las decisiones, que tiene que tomar la familia, para proteger a la familia, y no digo, el hecho, de que querían casar a Gita, con este señor, a dinero, a un narco, no, sino el, como la decisión, que toma el padre, de ella al final, de pues, puedo estar aquí, muy bien, en paz, y puedo tener el dinero, para seguir, en el juego, pero, la verdad es que, si hay un lugar, donde yo estoy feliz, es aunque sea, viviendo en una caja de fósforos, pero con mi familia, que son los que, al final del día, verdaderamente, están para mí, y pues Gita, que tiene el valor de, ok, renuncio a eso, aunque sé que le voy a afectar, a mi familia, pero primero, no es lo que yo quiero, y segundo, tampoco es lo correcto, y también después, deja a su familia, a su núcleo, porque, lo que dicta su corazón, es ir, a lo que yo supongo, buscar donde ejercer, una profesión de cantante, o algo similar, o quizá, pues ir y volverse, este, como se llama, el manifestante, los que andan en las manifestaciones, pues sí, manifestante, no, fue una pena por tagar, pero a mí sí me gusta, que pasen las tragedias, porque así es la vida real, pero, sí, esa situación, de el Romeo y Julieta, no me encantaba, pues porque yo sentía, que llevaba un nivel, y luego me mezclan, ese Romeo y Julieta, sin embargo, recomiendo bastante, la historia, está chido, yo de hecho, voy a irme, como a investigar, un poco más, como para, lo que me faltó, de la serie, que me contaran, si voy a ir, como a chipear más, y creo que eso sería todo por hoy, y nos vemos, en la próxima, chai, y nos vemos,